Que da gracia. Esto da mucha risa. En YouTube hay una norma en las miniaturas que es básicamente hacer la cara MrBeast. ¿Cuál es la cara MrBeast? Básicamente hacer esta expresión con la boca abierta como que de sorprendido. Y resulta que ahora YouTube ha lanzado esta herramienta de que te permite comparar cuál miniatura es mejor. Y resulta que el mismo MrBeast al momento de hacer la comparación. Ha llegado a la conclusión de que cuando él pone una miniatura con su boca cerrada. Pues esta miniatura tiene más visitas que cuando está con la boca abierta. Y todo el mundo en YouTube ha copiado MrBeast creyendo que el algoritmo te va a beneficiar. Si en la miniatura sales con la boca abierta como como sale MrBeast. Básicamente MrBeast sale aquí diciendo. Ahora voy a cerrar. Cerré mi boca en todas mis miniaturas. Y mis videos tuvieron más visitas. Aquí está comparando la miniatura 1 con la 2. Y podemos ver como aquí con la boca abierta está acá arriba. Y aquí con la boca cerrada. Aquí no lo pueden ver un poquito. Bueno, ahí más o menos. Y nada, resulta de que la ganadora fue esta. Cada vez que comparo las miniaturas. La miniatura que más visitas tuvo fue cuando tenía la boca cerrada. Aquí me voy a mover para que puedan poder apreciar las miniaturas. O sea, estamos hablando de que cada vez. Cada vez que él tenía una miniatura con la boca cerrada. Esta miniatura resultaba mejor. Por alguna razón. Y resulta de que. Aquí le voy a traducir porque también ha comentado. Dice que parece que sí. Aquí hay más resultados. Ahora que puedo realmente hacer un A-B test. De miniaturas de prueba que no tengo que adivinar. Y acabo de probar y ver lo que la gente quiere. Mi boca se habría cerrado hace años si tuviera esta herramienta. Y dice que ahora su enfoque es este. Su enfoque es este. Mi boca ya está cerrada en todas mis miniaturas. Es decir, MrBeast en todos sus videos sale con la boca cerrada ahora. En las miniaturas. Mi boca ya está cerrada en todas mis miniaturas. Pero la guerra no ha hecho más que empezar. No debemos descansar hasta que se cierren las bocas de todas las miniaturas. Así es. Y aquí él se está refiriendo a que evidentemente la gente le ha copiado la manera de las miniaturas. Y ahora él se espera de que gente que abría la boca en las miniaturas. Pues la cierre. MrBeast controla YouTube al final del día. La meta esta de posar sorprendido para la miniatura se ha terminado. Y no se sorprendan que en los próximos meses o semanas. Pues empiecen a ver las miniaturas de estos mismos tipos que aparecían con la boca abierta. Pues con la boca cerrada ahora. Es todo muy loco. Es todo muy loco. Uno entendía y copiaba MrBeast con la boca abierta. Porque pensaba que iba a dar más visitas. Pero resulta que es todo lo contrario. Parece que a la gente le da cringe. Supongo. No hay de más, no hay de otra. Ay, 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 ay.